Te espero y casi sin pensar me envuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón depende de lo que quieras Y así me siento un tonto ves, pues sueño lo que no será Es que no eres para mi y quiero estar contigo No sabes cuantas veces yo pinté tu nombre en la pared Tan solo por tener, tener más cerca algo tuyo Y ahora no puedo dormir pensando que por fin te vi Y solo te pude decir Lo nuestro es tan vacío amor Es que no importa el que decir Si yo estoy preso en este amor Con solo un beso tu podrás Hacer guardar silencio Y no es tan fácil comprender No perdí tus motivos Y siento tanto celos Y soy tan inseguro Te espero y casi sin pensar Me envuelvo en una decepción Pues sin querer mi corazón Solo quiero estar contigo